Hola soy Charvela, este es mi nuevo video Y estoy en Iztapalapa Porque voy a ir al Cerro La Estrella Creo que se llama Cerro La Estrella Que es un parque nacional Muchos me van a decir Tú eres loco, que has metido por ahí Pero es que yo necesito grabar este video ¿Ustedes ven ese cerro que está por ahí atrás? Para allá voy yo Hay un museo creo que también Aquí está el cerro Aquí está el cerro Me encanta esto Parece como otro bosque Les grabo este tipo de videos Porque la Ciudad de México no es solo el Zócalo Bellajarte Chapultepec, etc, etc La Ciudad de México también son estos sitios Por ejemplo este cerro que se llama Cerro La Estrella Creo que Cerro La Estrella No me acuerdo También la Ciudad de México es Tlatelolco Escuicuilco La Ciudad de México tiene demasiados sitios Y por qué visitar O sea, para ir a visitar No es solo es siempre lo típico pues Y no porque no vaya a ir a Lunán Que también es como que un lugar típico O no sé Charputerpec también voy a ir Pero también quiero grabarles otro tipo de sitios Que también están en la Ciudad de México Aparte de los típicos pues de los que siempre muestran Miren esto De verdad que me encanta Me encanta, me encanta Me encanta Burda Esta Burda de genial ¿Qué les pasa? Está finísimo Yo voy a seguir el camino A ver si es por aquí Ustedes me dirán loco Pero miren esta vista tan hermosa Miren esas montañas grandísimas Creo que son unos volcanes Yo voy a ir para allá Ustedes van a ver Voy a grabarles un video allá Pero yo voy a ir para allá arriba Ahorita Miren esto Esto es hermoso Es muy hermoso Voy para allá, allá arriba Por donde esté ese señor Para allá voy yo Para allá voy yo Miren al parecer aquí Al lado de un cementerio La noche se debe dar mucho miedo Miren esto No sé qué es eso que está allá Miren ese cerro que está allá Díganme ustedes si esta vista no está hermosa No todo es ciudad y centro comercial No sé si me estoy Si me estoy yendo por el mejor camino O sea si estoy subiendo por el mejor camino El más adecuado Pero bueno ya que Ya estoy aquí Miren al parecer creo que es por aquí Vamos a ver si no voy a tener que subir Cuidado lo loco para allá arriba Por si acaso No digan que me perdí Porque no me perdí Solo estoy siguiendo Mis tintos aventureros Que lo tengo un poquito jodido Pero Si voy a subir No me voy a perder Miren al parecer es por aquí Y no es el único que viene para acá Por si acaso Esto por aquí está más o menos empinado Pero bueno No les voy a mentir Si tengo un poquito de vértigo Pero no importa Yo voy a subir Miren esto Miren yo estuve en los escados Y esta subida no se compara nada A lo que yo hacía cuando estaba en los escados Por eso Voy a subir Cueste lo que cueste Entonces de verdad Si voy a admitir Si está un poquito Fuerte la subida Pero bueno Yo les dije que iba a subir Y voy a subir Ajá miren Ya la avena se empieza a poner más fuerte Más fuerte y más fina Ok camino A O camino B Creo que es el camino B Ajá Jajaja Jajaja Está brutal Miren al parecer este era el camino para subir Y yo me subí la montaña como loco Jajaja 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 Miren Jajaja 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 Miren Jajaja No vine solo Jajaja Bueno esas personas no van conmigo Pero igual Es como que si haya subido con ellos Jajaja Miren Jajaja Yo estaba allá abajo Jajaja Miren todo lo que subí Jajaja 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 Miren Me pasé enfermo Jajaja Este era el camino para subir todo el cerro Jajaja Y yo me fui a lo loco por la montaña Jajaja Subiendo pues a lo loco Jajaja En nombre del Padre El Hijo El Espíritu Señor Que esta garantía Le sirva de protección de amuletos Señor Retire todo daño Toda maldad Toda mal energía Señor Cualquier enfermedad Cualquier cansancio Dolores molestes Señor Retírasela Señor En la enfermedad Señor Aleja Cualquier daño Cualquier maldad Cualquier trabajo Señor Retíralos Señor A ella Dale la fuerza La sabiduría La abundancia La voluntad Y la humildad Señor Que su cuerpo Es un cuerpo De luz Su cuerpo De bien Señor En su hogar Que no falte La paz Y la armonía Señor Protege Y la Señor Dándole Y mandándole Con esta piedra Señor La sanación Señor Que retire dolor Molestia Señor Aleja Eso que vieron ahorita Es una piedra que compré Que me acaban de bendecir El señor de allá De verdad O sea Que la compré Porque no sé Quería probar algo diferente Y no sé Se veían muy bonitas Y por eso Que la compré Ok Aquí está La entrada del Cerro de la Estrella Miren Vamos Llegamos Llegamos Tan 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 Miren esto Miren 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 esta vista No me arrepiento para nada He venido por aquí Miren yo estaba allá abajo Y mirenme aquí arriba Bueno Al parecer esto era un volcán O es un volcán Según lo que he leído Queda Este cerro Queda Al centro De la delegación Estapalapa Aquí en Ciudad de México Todo el mundo Ay ¿Cómo te vas a ir a Estapalapa? A Estapalapa Viene a este cerro Y está demasiado brutal Conjo Ustedes Me van a decir Que esta vista No está brutal O sea Está demasiado genial De verdad Valió la pena Haber venido por acá Miren Este es el ave Que vi ahorita Su antigüedad remonta En el periodo preclásico mesoamericano Además Es el escenario De la pasión de Cristo De Iztapalapa Sería muy genial Ver cómo Interpreta la pasión de Cristo Aquí no En este cerro Al parecer Esto es como un museo Creo No sé Voy a ir para allá Espero llegar allá Y mostrárselos también Me alegro muchísimo Haber venido para acá Estoy demasiado feliz De verdad Les recomiendo mucho Que vengan para acá Miren Es la misma Miren esto Al parecer Es como una cueva Seguro es súper Mega Y profunda Pero creo que No sé Creo que No está permitido Meterse para allá O sea Yo sí lo haría Pero no solo Lo haría con otras personas Me da mucho miedo Ir yo solo Y perderme Ahí sí me voy a joder De verdad Que tengo una curiosidad Grandísima Por meterme Este allá Es súper profunda Seguro es un camino Súper profundo Pero no sé Solo no voy a ir Yo no me voy a meter Hasta allá Y mucho menos solo No Esto es lo más lejos Que me puedo meter De la cueva Y miren Es súper profunda Al parecer Como que llega hasta ahí Bueno no sé No lo voy a averiguar Al parecer Esa cueva Que les acabo de mostrar Se llama La cueva del diablo Imagínense Uff Ok ya estamos Jajaja Pero ahora sí Ahora sí voy a seguir El camino que es Ahorita me encontré Una señora Con sus hijos Y nos pusimos a hablar Un rato Un rato De verdad De verdad que la gente De aquí es demasiado genial De verdad Los mexicanos son súper bien Son chéveres pues Tienen modales O sea Te entienden Son demasiado geniales Tengo mucho cariño Entonces me puse a hablar Con la señora Y con sus hijos Y me preguntaron La situación de Venezuela No es porque yo Esté hablando mal De mi país Y todo eso Pero les expliqué Que en mi país Hay una dictadura socialista Populista Que no sirve de nada Presidente Maduro Que tampoco sirve de nada Y les empecé A explicar un poco de cosas Y fue chévere pues Porque así como que Mucha gente No sabe realmente Lo que está pasando En mi país Y no es por hablar De mi país Porque mi país es hermoso Tiene muchas cosas maravillosas Pero actualmente La situación Socioeconómica y política De verdad Está muy 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 mal Por eso fue que Le hablé a la señora Sobre Desde el país Y ella como que Me entendió Y nos pusimos a hablar De verdad Fue muy chévere de verdad Miren esto Esto se llama El mirador Está demasiado genial Quiero también Darles un mensaje A todas las personas Que viven aquí Porque de verdad Están en un país maravilloso No solo los mexicanos Sino a los extranjeros Que también están viviendo aquí De verdad O sea Este país es demasiado hermoso A pesar de todo Lo malo que abren de México O sea México es un país maravilloso Tiene demasiadas cosas buenas O sea Todo país tiene cosas buenas Y cosas malas Yo lo sé Y yo sé que muchos Me van a decir Sí Pero es que tú no sabes nada De México En realidad México está así 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 Yo sé Pero también tiene cosas excelentes Tiene cosas maravillosas Que creo que tienen que aprovechar Valorar Todos los días O sea Imagínense Yo vengo de un país Que ahorita está pasando Por una situación Como les dije Socioeconómica y política Horrible 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 Pero no sé Si es que mi país No sea hermoso Y que no tenga cosas bonitas Y que no lo extrañe Y que no extraña a la gente De mi país Y a sus costumbres Solo que la situación Que está allá Está obligando A muchos venezolanos A salir de allá Pues Así que bueno Lo que puedo decir Es que aprovechen su país Quieranlo Cuídenlo Y bueno Ese es mi mensaje Miren esto Hay como un parque para niños No tenía ni idea No tenía ni idea De este camino Está demasiado enal Hubiese subido por aquí Pero yo como soy loco Me fui por el camino más difícil Escalando la montaña Y así Miren Es una capilleta De mi amada Virgen de Guadalupe Que dicen Capilleta La Virgen de Guadalupe Te amo Virgen de Guadalupe Pronto voy a visitarte Tú vas a ver De verdad Sean felices Y agradezcan Cada día de día Que tienen Cada oportunidad Que tienen de comer Porque muchas personas De verdad En el mundo No tienen esa oportunidad Así que si tienen la oportunidad De poder comer Tres veces al día Y puede estar lleno Y puede estar bien alimentado Agradezcalo Porque muchas personas En el mundo No tienen esa oportunidad Miren Estoy en un museo Se llama Museo Fuego Nuevo Parece que este museo está bajo una pirámide Miren Miren yo estaba allá arriba Miren esto Es como una pirámide Creo que se puede subir Bueno si Ya estoy subiendo Estoy en la pirámide Debajo de esta pirámide Está el museo Que les acabo de mostrar Acabo de salir del museo Está demasiado genial Ok Ya salí del parque Del cerro Estoy ya en Iztapalapa O sea Bajando de Iztapalapa Por aquí No sé Conozco nada de esto Pero estoy por aquí ¿Qué más les puedo decir? Espero no haber Bueno Ese es todo el video Espero no haber ofendido a nadie Como ya lo dije Yo respeto su pensamiento político Así que espero que ustedes también respeten el mío Y bueno Nos vemos otro video Bueno ya estoy en el metro En el metro Iztapalapa Me alegro de haberles grabado este video Porque la Ciudad de México No es solo Santa Fe Chapultepec Reforma La Ciudad de México También es Iztapalapa Iztacalco Entre otros sitios Que aún no conozco Y espero Grabárselos luego Luego